Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha hecho la Corte Constitucional, porque una minoría, por decir cinco personas, han tomado una decisión sobre todo un país. Yo creo que para estas decisiones, que son importantes para todos, deberíamos ser llamados a una consulta popular. Porque si nos llamaron para decidir sobre casinos, sobre los toros, ¿por qué no nos llaman para decidir sobre nuestra familia? Es algo muy importante que atenta contra nuestra familia, a toda la sociedad ecuatoriana. Ahorita es el matrimonio igualitario, después vendrán las adopciones, después vendrán las enseñanzas en los libros, y después cuando un padre no esté de acuerdo, nos meterán a la cárcel. Por favor, tomemos conciencia de esto. Nosotros somos los mandantes, el pueblo, tenemos que salir. Si los asambleístas no están escuchando la Corte Constitucional, nosotros somos los que pagamos los impuestos. Somos los mandantes de este país. Levantemos nuestra voz e invito a todos a convocarnos a esto, porque nos quieren robar nuestra familia, atentando contra nuestra Constitución, afectando el artículo 67 de nuestra Constitución, que defiende y ampara a la familia. Por eso convocamos a todos los ecuatorianos que salgan con nosotros el sábado 22 en Guayaquil, y en las distintas ciudades del país van a ser en distintas fechas, para que todos alcemos nuestra voz y de una vez seamos escuchados. Porque parece que en este momento se está escuchando a las minorías. ¿Y qué pasa con nosotros que somos la mayoría? ¿Por qué no hay respeto para nosotros, para las familias?